¿Qué pasa crack? ¿Quieres comprar juegos mucho más baratos? Pues en eneva.com ahorrarás como yo y 100 millones de personas más en juegos de steam, playstation, xbox y nintendo. También en suscripciones y tarjetas de regalo. Ya sabes en eva.com ahorrarás mucho tanto en España como en latinoamérica. Link en la descripción y me apoyarías un montón. Buena gente que tal ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita. Os trae otro vídeo más. Y bueno sé que muchos pues me habéis dicho que tenéis muchos problemas pues entrar en vuestro juego local y demás que os crashea. Bien pues esto ya debiera estar arreglado porque ayer pusieron un parche, una actualización que no se tiene que actualizar nada, al menos en consola seguramente que no, pero en PC se descarga todo. ¿Vale? Es una mini actualización que bueno que soluciona los problemas de crasheo cuando tenemos instalados en el juego. ¿Vale? Ya no deberé crashear ni dar problemas al día de hoy. Bien y también el Paleo Arc. Cuando yo dije que faltaban al menos dos semanas para que salga. Sí, el Paleo Arc sale esta misma semana para consolas. Para consolas, el giganoto y el rex Paleo, los Evo, van a salir esta semana. Sí, no sabemos día, pero ya no se avisará el que hace las noticias del Paleo. Que trabaja también en el Paleo, ¿no? Y bien, esta semana se viene. ¿Vale? Y si vienen muchas más criaturas para el Paleo que ya nos enseñan. Y madre mía, mucho TLC. Estoy viendo, estoy viendo, he visto mucho TLC. ¿Será algún día oficial estos TLCs? No se sabe, pero vamos a verlos todos aquí. Así que gente, acompáñame en este vídeo para verlo todo, más que nada. Y gente, ya sabéis, tenéis que suscribiros para más. ¿Vale? Suscribiros. Eso me ayuda mucho. También un like y comentarios. ¿Vale? Eso me ayuda muchísimo para crecer. ¿Vale? Apoyarme para que yo pueda crecer. Si no, si no crezco, no os enteraréis de nada. Más que nada. Así que, bueno, gente. Vamos con el vídeo y vamos allá. Vamos a ver sobre el Paleo Ark. Y bien, mi gente. Pues empezamos primero con las notas del parche, más que nada. Y aquí dice lo siguiente, ¿no? Se solucionó problema al ejecutar algunas modificaciones en servidores y clientes. ¿Vale? Esto ya está solucionado. ¿Vale? Ya no tiene que dar problemas, ni las modificaciones, bueno, los mods, ni a los servidores, ni a los jugadores. ¿Vale? Es una cosa rápida. ¿Vale? Y ya. Así que pasamos con el plato fuerte del vídeo, que es por lo que he venido fijo. ¿Vale? Y es sobre el Paleo Ark. Como podéis ver, aquí están todos los dinosaurios del Paleo. ¿Vale? Son un grupo del Paleo Ark. Ahora vamos a ver qué dinosaurios son todos estos, ¿no? Bien, aquí nos dice un From the Deep, ¿vale? Que es quien hace, pues, el Paleo Ark. ¿Vale? Nos dice, hay muchas cosas en proceso para el Paleo Ark. El lanzamiento de consolas para Rexy Giga es esta semana. Les avisaré a todos cuando esté disponible en Cruze Forge para los usuarios de Xbox y PlayStation. ¿Vale? Esta semana. Y yo hace poquito dije que más o menos faltaba entre una y dos semanas. ¿Vale? Máximo dos semanas le daba al Paleo Ark para que saliera para consola. Pues ya está aquí. ¿Vale? Veremos a ver si no se acaba retrasando ni nada. Así que nos avisará un From the Deep cuando esté disponible. El Paleo Ark, pues, nos dirá que está disponible. La verdad, he acertado de una vez más, que más o menos, pues, iba a salir para esta semana o la otra. ¿Vale? Así que, ya sabéis, aquí confianza plena. ¿Vale? Y ahora vamos a ver todos estos dinosaurios. ¿Vale? Que nos pone aquí. Más que nada. Y bueno, dice de izquierda a derecha. O sea, de aquí a aquí. Dice esta hermosa. Aquí está. TLC. ¿Vale? Plesio TLC. Giga TLC. Que es el Evo Giga. Rex TLC. Que es el Evo también de Rex. Luego está el Bronto TLC. Este es el Bronto TLC. Luego está el Teri TLC. Que está por aquí. No lo veo el Teri por aquí. No lo veo. Creo que está por aquí. Pero no lo veo. Ahora mismo. Está el Epirosaurus. ¿Vale? Que este es un dinosaurio nuevo. Que creo que es este. Sí. El espino este del desierto. Esto. Luego está el Ladumahadi. Que es este de aquí. El Lumahadi. ¿Vale? Luego tenemos el Megaloceros TLC. Que está aquí. Este es el Megaloceros. Luego está. Luego está. Lo que voy a decir. El Smiledon TLC. Que es el Smiledon. Es un diente de sabre. Si no me equivoco. ¿Vale? Que está aquí. Está aquí. Ahora lo veremos. Este es un grande. Más que nada. Está el Cryptol. El Cryptolidus. Que creo que es este de aquí. Creo. O este. No. Este no. Este. Hay que ser. Y también. Ah no. Este es el Parasaurio. Este es el Parasaurio TLC. TLC. Y el Cryptolidus. Tiene que ser. Este de aquí. Este. O este. ¿Vale? Pues bien. Aquí tenemos todos los dinosaurios. Vamos a ver un poquito en grande esto. No más que nada. Y como podemos ver. Pues. Aquí están todos los dinosaurios que se vienen. ¿Vale? Y se ven muy bien. La verdad. Se ven muy bien. Y ya digo que los TLC. Eh. Lo que voy a decir. Los TLC de Ark. Creo que los acabará. Haciendo. Los del Paleo Ark. Ya que. Ya están hechos. Los TLC. Y bueno. Eh. Tú de Waker irá. Oye. Por cuánto me vendes. Eh. Bueno. Por cuánto. Eh. Cuánto quieres. Por. Por. Los modelos. ¿No? Y. Yo creo que al final será así. ¿Vale? De momento no es oficial. ¿Vale? De momento no es oficial. ¿Vale? De momento no es oficial. Que vaya a ser. Todavía. Los TLC oficiales. Todavía no. ¿Vale? Ahora es parte mod. ¿Vale? Ahora mismo son mods. ¿Vale? Ahora mismo son mods. Pero la verdad. Moran bastante. ¿No? El Parasolio se ve un poco así. ¿No? El Parasolio se ve un poco así. Porque claro. No está. No tiene textura ni nada. Pero se ve. Un poco feo así. En verdad. El Parasolio. Eh. Está. Estupendo. Eh. Se va. 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 Se va que se ha olvidado pero aquí vemos el ankylo estos son ankylo tls de ankylo es esto vale no no sé por qué no lo ha puesto no sé yo creo que se ha olvidado de ponerlo pero aquí está el ankylo vale pero qué pasada y lo que se viene vale o sea esto no son los únicos que se vienen para el palero porque falta el carno falta un montón faltan un montón me acuerdo que había muchos más vale pero los nuevos son estos dos para estos dos son nuevos no estaban en el devolver no estaba ni el criador ni el crior ese no me acuerdo cómo se llamaba a ver el scriptolidius es este tipo plesio vale este es este nuevo también este no estaba en el devolver vale y los demás estaban en el devolver o sea el moza no estaba el moza no el precio tampoco vale son tlcs es porque si vale mejoran el modelo de arc al suyo vale son increíbles y luego por aquí pues está el rey si él y el giga que si estaban en el devolver y aquí están mejor el tlc no no estaba es un tlc del tlc no van y la el ankylo lo mismo vale el bronto también lo mismo es un tlc vale pero el parasario ya estaba el parasario y aquí pues va a ser mucho mejor de lo que era en el devolver el megaloceros no me acuerdo si estaba el megaloceros creo que no no estaba en el paleo si no me equivoco la verdad no no me acuerdo pero aquí faltan un montón todavía de dinosaurios faltan muchos faltan muchísimos vamos esto es un cuarto de lo que es el mod del paleo arc así que veréis cuando salga esto como salga esto oficial va a ser la leche como salga oficial eso van a ver dinosaurios a tuti plane madre mía pero tlc son tlcs está el mosal, el pleasure, el giga, el rex, bronto, teri, megaloceros, el lente de sable y el parasario o sea y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tlc ya puestos esperemos ojalá ojalá traiga esto oficial no ojalá y bueno dice que da las gracias a la gente que también trabajan con él lo que hacen los modelos dark edge tv aerolic falle ese art por criatures y claymore art todos estos trabajan para el paleo arc y la verdad son unos cracks la verdad son unos cracks y madre mía ojalá algún día se haga esto oficial veremos a ver en el futuro porque los modelos ya están hechos veremos que hacen no veremos que hace todo y demás no así que gente que os parece el paleo arc la verdad que se viene para consola esta semana esta semana ya lo tenéis más que nada y nada gente nos vemos en el próximo vídeo gente por cierto antes de nada quiero decir que para consola no va a venir todo de todo porque está ni en pc vale solamente va a venir el rex y el giga vale más adelante cuando ya sacan todos estos ya saldrán para consola también así que gente nos vemos en el próximo vídeo si os ha gustado dejad un buen like favoritos suscribiros por más gente y nos vemos en el próximo vídeo gente hasta la próxima gente chao chao dracarys suscríbete dale a like y comparte así me apoyas un montón así vuestra dragona favorita crecerá mucho más y creerá más vídeos de lo que te gusta y creerá más vídeos de lo que te gusta chau y chau y